¿Qué tal diamantes? Estamos con un nuevo video. Esta vez estamos con este juego llamado Cat Bros. Que me lo recomendaron este TikTok. Que por cierto, sígueme por ahí si es que no me sigues. Este juego lo han jugado demasiados youtubers. Pero yo no lo he jugado, así que pues vamos a darle. Al par... Este juego es muy troll. Pensé que me iba a matar eso. Eh... Bueno... ¿Los puedo matar? Pero bueno, si caigo arriba de ellos, pues yo creo que sí, ¿no? Pero dale, ni siquiera lo toqué. Ay, hijo de su puta madre. Mira, siento que si me meto aquí me voy a morir, pero bueno. Y a chingar a su madre. No se puede, la tercera la vencida. No, pendejo, se me olvidó eso. No, otra vez. Ni cinco minutos llevo jugando este juego y ya me estresó. Aquí sale esta chingadera. Ahí está, no la peló. Uy, no. No. Mira, siento que va a haber un bloca por aquí. A huevo, lo sabía, lo sabía. No, es que eso me va a matar, ¿verdad? Perga, ahí he enmamado. No, pendejo, se me olvidó ese bloque. Hay que irnos por arriba porque el techo se cae, ¿no? Sí, el techo se caía. Y ahora siento que va a haber una monedita por aquí. Un cubo, algo que no me impida pasar. No, pero ¿cómo? ¿Cómo me llegas a poner eso ahí? Ahí está, no la peló. Mira, tengo un pinche miedo de agarrar esa bandera, te lo juro. Uy, pero qué buen sonido. No, no quiero agarrar tampoco las tres, no. Uy, mira, como ya tenemos check-point. No, no, ay, dale, hijo de puta. Ok, vamos bien. No, pendejo, no me lo imaginé. La vivenida, la reconcha de mi... No, 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 como vergas. ¿Cómo vergas? Explícame, cabrón. ¿Cómo vergas me pones una nube que me mata? Serás hijo de puta. Ya ni siquiera voy a decir nada sobre eso. Paciencia, diamante. Paciencia, paciencia, paciencia. Es que no, esto no se va a poder, ¿verdad? Créanme que no me sorprende. No, y vuelvo a caer en la misma pendejada. A ver, no, no, no. Es que, es que... Uy, mira, me la persinó. Uy. ¿La pinta? ¿La pinta de qué? Oh. 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 Ahí están. Ahora sí ya puedo agarrar la bandera, ¿no? Es que hasta eso siento que va a ser mal. Voy a morir, ¿verdad? Y me vi... Me vi cómo pasar esa parte. Porque, siéndote honesto, no... No sabía cómo hacerlo. Aquí hacemos esto. No aparecen. Tampoco... Uy, casi me mató con esa madre. Aquí aparecen. Es que para saltar ahora... Uy. No, no. No, hija. No, hijo de puta. Por mis huevos, te lo juro que por el tamaño de mis huevos... Me lo voy a pasar. Que sea solamente este nivel. Me lo voy a pasar. Uy. Dime que ya... Dime, por favor, que ya no va a parecer nada malo. A huevo. No, dale, hijo de puta. Que no entienda este juego. No, no te metas ahí, gilipollas. No te metas ahí. A ver, vamos a tener que esquivar el de aquí arriba. Nice. Y ahora sí nos metemos aquí, ¿no? Ay, gracias a Dios. Hijo de puta. Mira, ni siquiera voy a... No. Esa perra mamada, ¿qué? No va a haber algo aquí, ¿verdad? Se va a caer algo. Algo va a pasar. Uy. What the fuck, amigo. ¿Qué es eso? No, y sale otro. Checkpoint. Mira, algo va a pasar aquí. ¿Y era esa perra mamada? Uno. A ver. No, no, y pendejo. Me mato yo solo. La puta madre. Ni de pedo se puede esa mamada. Se me hace que esto va a funcionar. Por aquí. No, no, y sale otro. No, y sale otro. No, y sale otro. ¿Cuánto me lo paso? ¿Cuánto me lo paso? La puta madre. Pues bueno, gente. Lo voy a dejar hasta aquí. Ya saben que son videos cortos. Pero chidos. Eso creo. Yo soy Diamantelito 6. Espero tengas a este niño bonito. Ya nos vemos en el siguiente video. Síganme en mis redes sociales.